El secretario de Educación de Córdoba, Gabriel Moreno, recibió con escepticismo la Directiva 011 despedida por el Gobierno Nacional, que incluye las orientaciones para que, con la debida anticipación, las autoridades competentes inicien la preparación de las acciones requeridas para el retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un esquema de alternancia. El funcionario aseguró en conversación con Larazón.co que los colegios públicos, en su mayoría, no cuentan con una infraestructura adecuada para aplicar las normas de bioseguridad requeridas y las instituciones privadas advierten sobre dificultades financieras. Bueno, hasta este momento que me haya comentado un rector que esté en disposición de retornar a clases graduales, progresivas, no lo he encontrado. Desde colegios privados. Todos me han comentado que comparten las mismas dificultades financieras. Ha sido un año difícil para ellos. Ha sido un año en el cual muchos padres de familia no han podido ponerse al día. Sin embargo, siguen los niños articulados al sistema. El jefe de la cartera de educación de Córdoba manifiesta que no hay confianza por parte de los padres de familia ni docentes en que los protocolos de bioseguridad funcionen en espacios escolares. Si en este momento la deserción se supo y se tuvo de pronto como riesgo latente, llegado el caso, se permita o se exija el retorno a los estudiantes a los establecimientos, la triplicaría en unos niveles que nunca antes se hayan visto. Y creen que eso podría ser un detonante. De ellos optar por un retorno a clases, como bien lo manifiestan las redes sociales en su publicación, los padres de familia, sería una manera en que los padres de familia dirían prefiero no enviarlo, que el niño así se pierde el año, lo retome el próximo año, pero siempre primando la salud y la vida de los niños. Añadió que el gobierno nacional adopta decisiones, pero no las acompaña con presupuesto. ¡Gracias!